Tápate los ojos para ver el siguiente anuncio. Ahora intenta dar clic en el recuadro de saltar anuncio. No es tan fácil, ¿verdad? Una de las prioridades de este gobierno, enmarcado en el Plan Vive Digital, es la inclusión social y productiva de los diferentes grupos poblacionales del país que garanticen el derecho a la información y la comunicación de la población en condición de discapacidad, que llega a cerca de 1.200.000 personas. Pensando en estas personas, se han creado espacios como los Centros de Relevo, que ofrecen el servicio de comunicación para poner en contacto a personas sordas con personas oyentes. Las salas Conectando Sentidos permiten a la población con discapacidad capacitarse en el uso del computador. Las funciones de Cine para Todos, a las cuales ya han asistido cerca de 7.000 personas con discapacidad visual, les da la oportunidad de disfrutar una película como cualquier colombiano, usando un sistema de audiodescripción. Y el programa Convertik, que ya lleva más de 60.000 descargas del software lector de pantalla, les sirve a las personas en condición de discapacidad visual acceder al computador.